Evidentemente, el que se hagan pronunciamientos de cualquier tipo en contra de mujeres o de hombres en general, causa siempre algún tipo de molestia o genera alguna incomodidad. Nosotros como bancada del Partido Verde, esperamos que nuestro voto no vaya a generar un tipo de encono al interior de esta legislatura, en virtud de que, al final de cuentas, son opiniones, son decisiones, y más allá de querer ser solidarios, porque lo somos diputados, y te lo quiero decir desde esta tribuna, la solidaridad contigo, con cualquiera de nuestras compañeras, siempre va a ser, cuando las situaciones tengan razón. ¿A qué voy con esto? Creo yo que nos estamos saliendo un poco del contexto. Me queda claro que cualquier comentario, que más allá de que sea un comentario ofensivo, yo veo un comentario de una experiencia en el ámbito político, que lógicamente tendrá que ir afinando, y desafortunadamente fue a través de una declaración desafortunada. Pero yo sin defender, porque no sé, más allá del video que yo tuve la oportunidad de ver, no pude apreciar yo una mala fe o alguna situación que pudiera generar. Si es reprobable el que se mencionen o el que se hagan comparaciones, y más como madre yo quiero pensar, si como padre a uno lo ofende cuando hablan de la familia o cuando hacen algún comentario ofensivo. Pero yo creo, sin justificar, que este es un tema más allá de, o que no puede considerarse como un comentario más allá de desafortunado. Es por ello que nosotros votamos en contra al acuerdo que se va a presentar, pero sí manifestar el que este voto no es nuestra intención el que se genere un encono adentro de la legislatura. Pero creo que tenemos temas muy importantes por atender, tenemos temas que discutir, tenemos temas trascendentales para el Estado, que el enfrentarnos o enfrentar una soberanía con un gobierno municipal por un tema que perfectamente se puede dar carpetazo con un mensaje en privado, decirle, oye, amiga, mil disculpas, oye, amiga, no vuelve a pasar. Pero bueno, al final de cuentas es una legislatura, tenemos la libertad para hacerlo, es parte de la función del diputado, y por lo menos en cuanto al Partido Verde, creo que es un comentario desafortunado, que no tendría por qué pasar a más. Es cuanto, compañeros diputados. Gracias. Gracias.